Moca necesita transformarse. Necesitamos acciones municipales que rescaten nuestros barrios. Con Pedro sé que tendremos un alcalde de trabajo y de realidad. Yo, Carlos García y toda la fuerza del pueblo votaremos en la casilla 3 por Pedro Fernández. Vamos a rescatar Moca. Pedro Fernández, el alcalde de la Alianza. Vi unos cuantos segundos del video de este niño que perdió la vida a manos de su tía. Supuestamente. Supuestamente. Ella ya confesó. Pero hasta que el juez no diga que es culpable, ¿verdad? Ahora debemos guardar su inocencia. Señores, 147 heridas lo torturaron, lo amarraron a este niño. Ella junto a su esposo, a este jovencito, lamentablemente perdió la vida. Esta mujer, este monstruo, torturó a este niño porque se portaba mal y que supuestamente hacía mucha travesura. Pero 147 heridas, darle golpes hasta que le rompieran la cabeza. Señores, le faltaban dientes de los golpes al pobre cadáver de este niño. Esto ocurrió en Punta Cana, Verón. El papá del niño le enviaba dinero, ella lo cuidaba y ella lo maltrató de tal forma hasta que él perdió la vida, señores. Perdió sangre, le bajó la hemoglobina, muchísimas cosas. Vamos a escuchar esta situación, ocurrió en Verón, Punta Cana. Los dos culpables están detenidos. Vean Maciel, a Carmen Jiménez. No Maciel, no, perdón. Carmen Jiménez, ella se llama, esa psicópata. Que se haga justicia para que ningún niño pueda pasar por lo que pasó a mi hijo. Que aún después de muerto, esa psicópata le sacó los ojos a mi hijo. Los dos cuarenta y siete tocadas, lo violaban, le mocharon su parte, le sacaban los dientes. Algo catastrófico totalmente. No con esto le quiero dejar a niños para que se sorprendan, sino para que cuiden mucho más sus hijos y estén pendientes a sus niños. Entonces en ese descuido, la persona le ponía ropa al niño y le decía que el niño estaba bien. No amenazaba para que el niño dijera que estaba bien, pues ya lo veía por videollamada. Cuando ya le ponía su ropa, le decía, niño decía, sí, sí, mami, yo estoy bien, parece que lo tenía amenazado. No entiendo, a un niño de tan solo ocho años, ocho añitos, hacerle esa crueldad. No, por favor. La mamá se lo entregó al papá y el papá fue del que fue esa señora, que era prácticamente su tía. Y mira todo lo que le hicieron. No me doy cuenta por qué se muere y su hijo tan grande, mi gente, ese niño, inocente. En la sala tú no lo veías porque yo paro en el frente ahí. Día por día yo paro en ese frente y nunca lo llegué a ver, ni en el baicón, ni en la sala. Yo paro ese chato para todos lados. El padre del menor, Santiago Colomé Jiménez, declaró que había confiado el hijo a su hermana, Carmen, a quien le depositaba seis mil pesos quincenal para la manutención. El padre no veía a su niño desde noviembre. No sabía lo que estaba pasando en manos de su hermana. La pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, ¿qué tiempo tenían torturándolos, de ser cierto? ¿Cómo es que un padre no se va a dar cuenta de cómo se encuentra su hijo y su madre? La Fiscalía investigará esta difusión de imágenes del menor muerto y torturado, presuntamente por esta tía en Verón, en la provincia de La Altagracia. La Procuraduría General de la República, en un comunicado, informa que la Fiscalía de La Altagracia llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar el origen y a los responsables de la filtración de las imágenes del menor de ocho años de edad y fallecido la noche del pasado viernes. Sí, porque tú te pones a analizar con respecto a las imágenes que se difundieron. Vi una parte desgarradora. Yo no pude, yo no pude. Yo vi dos segundos y no pude más. Es lamentable, muy lamentable lo que sucedió con el niño. O sea, tú tienes que respetar el caso de que difundieran esta imágenes. La dignidad, la dignidad de la familia, el mismo niño. Oye, oye. Muy lamentable. Óyeme, óyeme. 147 heridas, shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock séptico, con seis pérdidas dentales. O sea, le faltaban seis dientes al niño. Varios días torturándolo. El presidente Luis Abinader decía que con 200 años no paga. Rosy, yo soy de los que piensa que una persona que existe en las pruebas suficientes de que cometió un hecho como este y además lo confiesa, 30 trapos de años. Todo el peso de la ley, 30 trapos de años. 30 añitos. Yo hablaba con unos amigos abogados y les decía que la justicia es débil. Con muchísimos casos. Por ejemplo, con este caso, cuestiona a un abogado y pregúntale, aquí debería existir la pena de muerte. A lo mejor así disminuyen estos casos tan catastróficos que nos indignan y nos ponen a preguntarnos tantas cosas. Y el famoso cúmulo de penas, Rosy. Tú matas 30 años. Y tú le puedes llamar a esa mujer. Y tú le puedes llamar a esa mujer o ser humano. No, yo le dije monstruo. Es un monstruo, una loca. ¿Qué tenía en la cabeza? Es el demonio puro. Y el esposo también. Hay niños que son muy molestosos, pero no para ser. Eso no se justifica. Eso no se justifica, claro que no. Que eso fue lo que ella quiso decir, como que el niño era muy molestoso, que rompía cosas en la casa. Bueno, cojía los cuartos que le mandaban, por ejemplo, devuélvelo a su papá. Tiene que torturarlo y maltratarlo hasta ese punto. O sea, son sádicos. Claro que hay problemas. Hay gente sádica, hay gente que tiene problemas mentales, psicológicos. Gente patética. Que a veces tú dices, y es de verdad que existen este tipo de personas. Sí existen. Ahí está. Estamos a 15 de enero. Este año está bastante complicado, señores. Complicado está este año. Sí, uno quería que fuera un año de paz, de armonía. Pero, conchale, ¿cuántas mujeres ya van que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas? Y una tía. Mira el caso de la vela también. Que más adelante estaremos hablando de este. Tranquilos, señores. Vamos a hacer deporte. Vamos a ponernos nuestros niños en asuntos. Vamos a atender a nuestros niños. Una alerta. Algo que usted escuche como padre, como madre. Salga a buscar su muchacho. Vamos a ponernos atentos a las cosas. Una alerta que usted escuche de que el esposo, de que, ah, le dio una trompada a su esposa. Busquen la manera de resolverlo a tiempo. Porque este año apenas comienza. Y mira cómo nos ha golpeado en nuestro país. Y los feminicidios. Muy preocupante. Y es prohibido los feminicidios. Señores, venimos ahora.